¿Qué es la Comunidad de Madrid? Yo no sabía ni que era un blog y quedó de meses incluso fue escribiendo en saber lo que era un blog. Entonces, las características principales, que además tienen mucho que ver con lo que se ha ponido ahora en España, aunque nos parezca un poco aquí, es que en la web 1.0 eran las autoridades. Cuando hablo de academia hablaré de científicos y universitarios. Hablo de autoridades en general, es decir, son gobiernos, son grandes compañías, etc. Ellos generaban los contenidos. A partir del 2004 empieza a generarse el movimiento con las TICS, con la nueva tecnología de la información, de que los ciudadanos empiecen a expresar sus opiniones y sus contenidos. Hay ciudadanos que pueden ser de todas las características, porque no hay ningún problema de limitaciones. Guardar todos los temas. Entonces, la crisis de los medios tradicionales de la información, de aquí apenas sabemos mucho, porque están perdiendo los periódicos con mucho peso, muchas ventas, en Estados Unidos, que empiezan ya en aquella época. Cuando se empieza a desengañar el ciudadano de las opiniones de las autoridades, porque ellos entienden que les digan. Y empiezan a buscar en la web a otros ciudadanos, que a veces son expertos, muchas veces son expertos, pero es libremente su opinión sobre ciertos temas. Y eso, fundamentalmente, se desarrolla en Estados Unidos y genera una crisis en la prensa y también en la prensa de los rotativos, los periódicos, pero también en los libros. Entonces, hay que entender que todo esto no nace porque nacen las TICS solamente, sino que nacen los blogs o nacen las Wikipedia. Que la TICS por lo Munch es un movimiento que deja todo el contenido que sea posible, que deja todo el contenido de información libremente para los usuarios que lo utilicen como quieran. Ahí nace Wikipedia, pero ahí nace el software libre, que tiene en ese momento, en muchas maneras, acorralada a Microsoft. Son miles y miles de personas que la gestión del software libre y nadie sabe quién es eso. Probablemente trabajen multinacionales importantes y a lo mejor llegan a su casa y ayudan a hacer ese software libre que va a utilizar la NASA, la ESA y muchas instituciones. Y bajan los precios, es decir, un software, por ejemplo, de un PC con el que lo compras, te cobran 800 dólares, 400 y van a Microsoft. Si tú utilizas el software libre, bajas el precio del portátil a 400 euros. Ya son muchas marcas que empiezan a poner el software libre en lugar de Microsoft. La web 2 y la rootis toman la web, se dan palabras que utilizábamos en su momento, y empiezan a hablar del cuarto poder. Se empiezan a generar un miedo en los medios de comunicación y también en la academia, desde el punto de vista científico y también por los políticos en muchos momentos, pero todo esto va llegando permeando en Estados Unidos, mientras aquí no somos, no, también en Asia, no, en Asia. Mientras aquí todavía no somos ni conscientes, sobre todo en habla castellana, menos todavía. Entonces, momentos como Utilex o Anonymous, que podrán criminalizarlos, pero es un activismo político. Hay una parte que puede ser criminalizable cuando hace algo que es inícito, pero no van a luchar y no van a poder contra ello los consejeros para asegurar si no se dan cuenta que es un activismo político. Igual que Greenpeace, que hace muchas cosas y de vez en cuando hace algo que puede estar fuera de la ley, pues en estos casos hay que entenderlo así, porque si se creen que son criminales o eran perros, la gente está muy equivocada. Esto brilla en las turbulencias en la academia, empiezan a aparecer, pero no por esta cuestión. En Estados Unidos empiezan a cuestionarse ya en 2003, están acordados los sistemas tradicionales de designación de la información científica. Quiero decir, incluso las revistas indexadas y otros medios por una serie de razones. La gente empieza a estar en desacuerdo con la revisión por pares de cómo se arrequiza. La gente también está en desacuerdo con que haya monopolios, por ejemplo, que se hagan ricos cuando lo que quiere el investigador es que todo el mundo le vea, o sea, que tenga acceso a sus publicaciones. Entonces se dan cuenta en muchas universidades americanas, desde Harvard o Berkeley hasta el Caltech, en el Instituto Teológico de California, de que resulta que no pueden ya mantener el número de publicaciones que van saliendo cada vez, cada vez más revistas, cada vez más revistas, y aquí es insostenible. Empiezan a rebelarse y a pedir el acceso abierto. De hecho, una gran parte de Estados Unidos, los investigadores, en 1950, tuvo cuentas en el SEBIER, pero los servidores piratas, tienen los mismos artículos. Estas universidades caras, esa universidad de prestigio, que tiene mucho dinero, no pueden acceder a todo con información, pues imagínate en una universidad, imagínate en una universidad de los Andes de Chile, o en una universidad, no tienen recursos más que para una o dos revistas. Y eso no es lo que quiere el investigador, porque además se heredan los ricos de los pobres. Los ricos tienen el acceso al conocimiento, y los pobres no tienen el acceso al conocimiento. Y eso en Estados Unidos empieza a moverse mucho. Hasta aquí, hasta el 2008, o a la vez de ayer era el nuevo acuerdo de rebelión. Y entonces estáis todos obligados, por ley, a que si lo que se publique en un artículo, en una revista de impacto, en un borrador, o como una moratoria, salga en las webs en acceso abierto. No mojar el artículo original, pero si es un manuscrito, un borrador, que la información esté al alcance de todos. Luego ya, si se quiere citar en una revista, pues se accederá a la revista y se mira el título, lo que tal, y decir, pero que el contenido sea genuino lo ocurre en la revista. Y claro, si vienes a las universidades pequeñas, o un unito pequeño, pues el Andes de Chile hubiera tomado medidas, pero si te lo hacen de ver, que ahí dice, venga, toma medidas contra mí. Pues se callan, pero están en el decoritorio, y tú ponen los títulos, al final los vas encontrando, los artículos que han salido hace un mes. Es decir, en todo lo que se quiere que sean las revistas, a mí me hay un crecimiento, lo recorrecen en Estados Unidos del estado de fin. Es decir, empieza con los institutos nacionales de salud, empiezan a preocuparse por cómo hacen las experimentaciones farmacéuticas, cómo hacen los que venden alimentos, lo dan, estudios. Y sale una revista que se llama Plus One, y luego salen todos los demás pros. Plus One tiene algún impacto de 14 o de 15, en ese sentido, y cuando uno de los artículos realmente, por ejemplo, se trabaja por una farmacéutica, lo que realmente se han hecho en los estudios, y las bondades que tienen los fármacos, y digo, un ejemplo solamente, pues empiezan a criticar realmente cómo está funcionando el investigador. Es decir, eso choca con la idea que tienen nuestros políticos, es decir, hay que trabajar con la empresa, hay que... Empieza a haber toda una serie de, digamos, de cuestionamientos tradicionales. Entonces lo que pienso, promesas en la casa abierta, y la comunidad en algunas, donde lo que ocurre es que paras tú, lo publica. Una vez el artículo ha sido aceptado, pones el verdadero acceso abierto, creo que son 300, 400 dólares, y eso lo habían calculado los americanos, es decir, sale mucho más barato, pagar yo 400 euros que tener toda la revista. Y entonces el artículo es gratuito para todos. Ahí sigue la lucha con el Sevier y esto, pero hay que ver muchos plus, lo que pasa es que hay que hacer la presión, algunos han conseguido, otros no, para que sean indexados. Porque el proceso es el mismo, tiene que ver si compares también, aunque hay revistas más interesantes, como biofines, que los referis te escriben, exacto, los referis te critican, pero la gente puede opinar. De tal manera que te voy a decir al referis, no, no, tú no tienes razón en lo que estás diciendo, pues estás atacando a esa persona injustamente, es decir, que no seas el sistema cerrado, en el cual a veces, todos lo habréis sufrido, que tú ejeris un trabajo, y te dicen unas tonterías, los referis, que la gente sepa realmente lo que está ocurriendo, y puedo opinar. En este caso, evidentemente, no cualquiera, sino que tienes que llevar, dar tu e-mails, reconocerte que eres una institución científica, etc. Y, desde todo esto, Estados Unidos toma la iniciativa, y, la idea general es eso, la información, para todos, libremente, en el registro, en el internet. Bien, cuando yo empecé todo esto, yo no sé lo que da un blog, y yo voy a hablar un poco de algunas de las características que tiene el blog. Sobre un blog, a diferencia de una página web, se aprende en dos cosas. No hace falta más utilizar. Tú coges, pegas, con una serie de características de tu work, dentro del sistema. Es absolutamente rápido. Es rápido, es económico. Los hostings son gratis. Incluso en el que estoy yo, les hará la comunidad de Madrid, lo que sea, pero es gratis. Cualquiera puede apuntarse en el sistema de bitácoras, pero puede abrir su bitácono y no te cobran absolutamente nada. Tienen a veces que ya hay cosas que vengan, la presentación es agradable, como la que puede haber en muchas páginas web, que son mucho más comunicadas. Hay una reacción rápida en el lanzamiento de demanda, la gente enseguida te escribe, y es contar de casos más más serios y más graves, en ese sentido. Luego la gente, pues, también se puede, ya habéis visto las reflexiones sociales de ciudadano a ciudadano, pues como ha ocurrido en Magreb, pero también en otras cuestiones, pues se empiezan a movilizarse y es un medio de difusión de las opiniones tremendamente ráctil. En la actividad, como ya se contaba, la potencialidad del DAT es una nueva forma de la idea. Digamos que, hace dos años hablé con un, tené, con un, el jefe de informática de un laboratorio de Estados Unidos, cuyo, era español, el jefe de informática, cuyo jefe, digamos, el visor principal había ganado un premio. La idea de los norteamericanos es dejarnos otras revistas, hay una actividad y que el resto vayan a depositores o a acceso a ellos. Al final, de todo, va a ser el investigador con el número de descargas, fundamentalmente con el número de citas, el que va a decir si un trabajo está bien o mal. No lo pasa por unos pares donde mucha gente últimamente está en Estados Unidos y dicen que están evaluando los trabajos los estudiantes. Les dan manuales pero como los jefes de laboratorio que se inventan las cosas que hacer, resulta que al final te están dando cuenta que te están evaluando estudiantes con un... Entonces, eso es ya pervertirte todo el sistema, ¿no? Es decir, y estas cosas se están poniendo y, bueno, hay que luchar un poco contra ellas. No hay límite de lectores, ¿no? Es decir, hay posts que están cerca de los 500.000 visitantes. Son los posts más básicos. Tipos de procesos erosivos, ¿qué es el que hace el suelo? Pues el horizonte del suelo ya significa qué tipo de gente puede leer, porque son niños o gente de otras carreras que no saben lo que es un suelo. Si eso se considera el papel, 300.000 ejemplares, es decir, son cuestiones que es gratis, no puede el formato papel luchar contra este tipo de diseminación en general porque además es gratis y además las instituciones se lo hacen así y juegan sus libros en PDFs como libros normales, es muchísimo más barato que todo el medio tradicional y luego tú te lo encuadernas o no te lo encuadernas. Y dentro de ese contexto aparecen los blogs. Los blogs es un diario. La palabra blog viene de una serie de hacer, ya veremos luego, pero lo que viene a decir es un diario personal. Esa es la filosofía con la que se inicia con los blogs en este proceso. Por lo tanto, no es una cuestión que digamos sea que el ciudadano o haya gente como se me dice a mí a veces, es que tú eres muy crítico, te sales de los cánones y te dicen es que es mi diario. No estoy escribiendo en una revista indexada, no estoy escribiendo de esta manera, sino mi opinión. Hay veces que eso no se termina de entender en la academia. Cada uno escucha su opinión y ya está. El fenómeno es caros datos que he dejado de las primeras hechas para que veáis que ya en 2006 el 25% se han pensado de Catherine Bloch que es el 30% de la UBLE. En España ahora actualmente hay más del 50% o 60% de gente que ya tiene de una manera o de otra y lo verán pues un 70%. Evidentemente los jóvenes son los que están fundamentalmente haciendo uso de esta tecnología y de la información y los mayores pues no queremos somos reaces un poco a meterlos dentro de ese sistema. Y bueno la parte final es lo de siempre hay que buscar un papá hay que buscar un mamá entonces es de 1997 que si luego el nombre aparece en 1999 es tan como yo creo que son mitos como fecha de salida en lo de las torres gemelas que la gente empieza a expresar sus angustias y tal pero yo creo que todo esto hay bastante mito coincide y el intendente puede ayudar pero por eso no. Bueno yo digamos destacó de todo esto con la realidad buscamos un mito siempre en todo un acta fundacional etc. El eje es el post el post es el articulito y punto y tal se guarda un problema el cronológico inverso que a veces es un problema es decir cuando son noticias pues las últimas noticias deben estar arriba pero cuando quieres ser más docente divulgador hay que bajar hasta el último dentro de cada categoría para buscar digamos el fundamento si estás un curso o un minicurso cuestiones de ese tipo las hostings de donde salen son las albergues de sistemas de metáforas casi todos son gratuitos se puede hacer en privados se puede hacer en privados el problema de los privados es que si tú tienes tres o cuatro blogs cuando cambia la tecnología a ti te cuesta mucho reactivizar te deja invertir mucho dinero y tú puedes ser un blog institucional como es los cien típicos blogs del sistema de Madrid y Mimasdel que están en un hosting público con lo cual no les cuesta absolutamente nada y es algo que siempre recomiendo que se piense antes de lanzarlos es decir porque no se va a gastar mucho dinero según un avance de la tecnología de la información etcétera bien luego los comentarios es una cuestión que la gente opina evidentemente hay una etiqueta que al final es una etiqueta electrónica que no me voy a proceder porque mucha gente se la asalta entonces los comentarios los quitas y fuera un poco no hay problema la gente pues se indica la manera que se indica aquí es decir quiero que me envíes la alerta de cuando vas a campos esta persona creo que no te molesta saber tienes que ir a algo simplemente llega la alerta a tu ordenador y a tu redentrón y ha sacado un nuevo te acercas y ve lo cual es muy cómodo y ya está no hay ningún problema entonces bien una de las cuestiones que hay que entender porque se llama movimiento hacker aunque no aunque no parezca hay que entender que el hacker no es un movimiento de una persona que boicotea hay hackers malos y hay personas que se llama el hacker los han hecho en su guard libre es decir es la colaboración es decir es la cooperación en vez de la lucha por la supervivencia darwiniana tal es decir lo que los ciudadanos quieren es colaborar enlazar lo que está premiado entre los bloggers es justamente que se colabore que este no me interesa pues lo siento tal lo pongo como favorito o como dice fulanito o sea entonces se crea una malla de relaciones una red dentro de la red dentro de internet que es francamente interesante es decir que en sus implicaciones si me da tipo la red como decir cumple la teoría de la evolución desde de otra manera pues como lo dijo Lynn Margulis o como lo han dicho personas realmente interesantes que no es solo la evolución biológica la competencia sino colaboración la sinbiogénesis es decir todo el momento cooperativo ya sería un poquito más difícil explicar es una visión de la evolución tan importante como es la lucha por la supervivencia o el pez grande se come al chico entonces eso es un motivo importante que no es trivial estamos educados en una sociedad en una evolución que vale prácticamente casi todo y la teoría de la evolución tal como es entendida por Darwin lo dice así y frente a ese momento científicamente aparecen argumentos pero también socialmente aparecen argumentos de que se puede hacer una sociedad de otra manera eso es realmente simplemente como es una portada de un blog unos objetivos que vienen marcados debajo donde por ejemplo está ahí la foto las entradillas en realidad pues son 10 líneas o 20 y lo pueden leer más para que en la página principal pues haya podido haber muchos posts si no sería por muy grandes sería difícil pero luego además tiene que cargar todo el sistema y cuando a la hora de cargar el sistema es más fácil que sea muy ligera la página inicial para que sea rápido de cargar nosotros no tenemos problema porque solemos tener la banda ancha pero cuando vayamos a Latinoamérica que la mayoría de la gente no tiene banda ancha es muy importante tener esto en cuenta y luego los posts se accedan por fecha o se accedan por categoría pues física, de suelo o química para decir algo política, científica fraude científica lo vas colocando en categoría y donde es las galerías las galerías donde están las fotos que le puedes subir a vídeos y puedes subir archivos de aula puedes colocarlo en categoría y en laterales puedes poner los enlaces favoritos tú vas recomendando que lean otros blogs si te parece oportuno los enemigos del funcionamiento enemigo del funcionamiento del blog son bueno aparte del spam que está bastante solucionado ya es decir filtran ya muy bien los sistemas de de la quinta que le hacen blogspot wordpress son las más conocidas los trolls que son los boicotadores profesionales y hay que tener Kina cuando te pilla humo o a veces además hay trolls que van contra trolls o sea se le meten y te empiezan a montarse una guerra entre ellos que tú te puedo terminar de entender pero hay gente que en vez de ciudadanos que en lugar de crear se dedican a hacer digamos la puñeta y muchos de los textos que son usuarios que se hacen pasar por otros usuarios es decir que te pongo un post que te pone el nombre de otra persona o el San Piratea del Mable y te ven en verdaderos líos en mi caso al meter un poco con la teoría de la evolución y algunos de los temas sobre todo con la biotecnología de los usuarios he detectado varias veces compañeros de otros institutos por ejemplo del CSIC o de la universidad haciéndose pasar por otras personas porque les he pillado la dirección de email es decir que hay gente con muy mala por eso da la cara tú no estás de acuerdo conmigo pues y que debes pero no pongas un anónimo y encima pongas a otro como responsable responsable de esas cuestiones es decir que eso no se puede evitar pero tampoco al final te acostumbras borras enseguida y se acabó los estudiantes muchas veces se confunde un foro de discusión contéstame de hecho esta pregunta ¿por qué el PH es no sé qué? el hijo de la gran chingada no sé cuántos de... pues borras y se acabó no hay ningún problema una cosa muy curiosa es la masculinidad de los es decir ¿por qué? yo no lo sé es decir imagino las mujeres son mujeres más tímidas a la hora de expresar lo que piensan pero la mayoría del 70 y pico por ciento de los blogs son masculinos eso es un tema sociológico francamente curioso y aquí me gustaría animar a todas las mujeres es decir es lo mismo que no se vean tan tímidas a la hora de expresar sus opiniones o tan burrosas y bueno evidentemente la edad yo empecé con 50 yo empecé como ancianito yo estoy en entre los viejecitos que empezó el tema de edad de joven y de personas generalmente con lo más no sé con el sector de las TIC pues más fácil para ellos ese entero tipo de curso ahora empiezas empiezas a escuchar cosas increíbles como que los blogs académicos los blogs que sacan las instituciones empiezan a decir que es que las personas que escriben en blogs normales no tienen categoría científica no tienen son menos creíbles que los blogs los blogs institucionales entran dos o tres años después viendo justamente que los blogs personales están teniendo mucho éxito y lo que quieren es seguir marcando el imperio de la ley lo que dice el sacerdote de la ciencia desde su torre gemela o lo que dicen los políticos o las instituciones que quieren publicitar sus trabajos y eso es enormemente aburrido para el mundo es decir se pueden hacer los institucionales perfectamente o como usted pero haciéndolos divertidos haciéndolo como un medio de comunicación normal se pueden tener otros colegas de la institución o de universidades donde aburren a las cosas y por eso llegan y reciben a lo mejor 300, 250 visitas a día ya veremos las que recibimos nosotros y eso lo explica un poco todo dijeron que una cosa me ha iniciado ni idea yo no tenía ni idea voy a intentar que cada mes salga como un número de una revista que tenga artículos de opinión artículos en el culo de otro sabe opinar de otros temas y puede opinar de otras cosas no por ser de una disciplina menor parece que tú eres más tonto artículos que se metan con la política ambiental con la política de edad otros que se metan en cuestiones y que vamos a explicar de lo que es para niños y tal ya no me voy a explicar que se metan una cuestión muy atesgada y fue un éxito no había problema con ningún lado ¿qué es lo que se entiende? autoridad aquí nos encontramos con un cierto problema todos y sobre todo cuando se hace divulgación científica o docencia se tiene para crear la secuestra categoría y habilidad de confianza de los contenidos el cliente de distintos rankings y clientes de criterios sería mucho la calidad de la institución es decir si una institución yo escribo en el tecnológico de Massachusetts yo voy a ser más tarde sí y no es decir hay gente que escribe en el tecnológico de Massachusetts y dice lo que piensan y hay gente que dice lo que quiere que diga a su dirección ahí está el problema del instituto será mucho peso a la institucionalidad en mi caso no es problema porque estoy en un blog institucional aunque mi blog es privado es decir que el sistema es institucional pero yo digo lo que pienso y no lo que dice mi institución cosa que en la institución en muchos momentos y en el curso del ministerio ha muerto y luego está la popularidad la popularidad que es lo que te marca en el ranking Google es en el fondo lo que te interesa es decir que cuando tú vayas y estés arriba pinches Google y pongas unas palabras tu blog aparece enseguida cuando se habla de ese tema te lo da la popularidad te lo da intervino un poco la autoridad pero finalmente es más la popularidad por lo cual a mí da igual estar en el ranking tecnonati en el posto 500 si cada vez que una persona pincha aparece en la primera página lo que está estudiando es que más de cinco páginas no suele pasar o sea muy poca gente cuando busca un tema pasa de las cinco páginas que aparecen en Google es decir en el Insta pasa una, pasa dos tres no más de cinco no por lo tanto la lux está por estar arriba en el buscador antes de la crisis en España se invirtieron las empresas más de 500 millones de euros intentando buscar cuál era el algoritmo de Google es decir intentando entender porque si tú no estás arriba le da igual la publicidad que hagas en Internet hay que estar arriba del todo entonces y eso es solamente en España imagina lo que puede ocurrir en Estados Unidos o en otros países es decir la búsqueda de ese algo que además lo cambian cada tres meses o cada cuatro meses pues es tremenda y luego miren el problema de la fiabilidad yo insisto de la fiabilidad no la cuestión es si yo por ejemplo recibo 10.000 visitas 20.000 y tengo y mil personas me enlazan o sea la mayoría lo que se ve pero además el enlace cuanto más me enlaza es mejor resulta que puedo quedar debajo de una persona que le lean 200 pero procedan todos de otra institución eso es una preversión porque puede valer para ciertos temas pero que en este caso nosotros divulgación que se hace divulgación científica lo que es que tienen a los niños los jóvenes y tal entonces da igual los rankings dicen una cuestión otra es otra pero no está resuelto como siempre el problema de las revistas de impacto y ahora al final valorar bien es un problema tan complejo que a lo mejor que puede hacer un ser honesto y pasar de ese tipo de cuestiones y evitar ser honesto bien en 2004 empieza el sistema de Madrid y de Madrid hay una persona muy brillante digamos muy iluminada voy a hablar de izquierda y derecha con menos pudor posible en ese sentido yo sería más de izquierda pero eso le da igual de la derecha que tiene una decisión muy clara de por dónde vaya el futuro ahora se llama González Alcesto González que es el director de la escuela de la región industrial que está llevándose a cabo y piensa que el primer papel de una empresa es la sociedad y su principal herramienta la ética es decir que no solamente hay dentro de la ideología porque hay mucha gente diciendo que es peor es decir está haciendo su labor desde la escuela de la educación industrial monta todo este sistema el de Blox y dos años después ganar ya un premio europeo el sistema de betácoras en Europa de las regiones está a la altura de Cornell y Princeton en el número de entradas o sea que ha sido tremendo pero por mucho que le ponen no ponen y ponen más cosas y más vídeos y más tal y más cual ya más del 50% de las entradas son a los blox lo que es absolutamente gratis no han podido decir la gente entra a los blox y lo prefiere a otro tipo de cuestiones y la ventaja que tiene es que los blox son gratis entonces escribimos nos cobramos una peseta es decir decimos de adaptar mientras que por mucho que se hace tenéis un sistema poderoso es la siguiente en ese sentido y eso evidentemente tiene sus ventajas tienen ventajas porque el dominio tiene en el ranking es mayor que cuando uno empieza evidentemente y ya lo tienes desde el inicio luego los posicionamientos va hablando el sistema va con diferentes buscadores va aplicándoles historias supongo que no debe haber otro tipo de cuestiones detrás pero yo no los es decir luego te hacen publicar los otros del mundo es decir te van a hacer publicar en los periódicos ellos creen que esto funciona pero creo que en mi mitácora lo voy a pensar que tampoco es algo importante pero bueno empieza ya con un cierto posicionamiento mientras que si uno lo hace individual y te pones en un hosting pues tardarás más tiempo en que te lea más tiempo nada más bien entonces esto más o menos venía de que un poco dominio y la de la carrera si yo escribo ciencia evidentemente el que me lea gente de una institución el que me lea de un científico es importante que me lea desde casa no yo no termino de entender es decir pero es importante pero en el caso de la deglutación o la docencia resulta que no funcionan es decir yo por ejemplo en mi caso el blog baja cuando tengo máxima audiencia y los rankings y sube como un lacoma en diciembre en diciembre y en julio porque justamente la gente los estudiantes no tienen sobre todo porque además los medios en la que en América no son tan importantes como los rankings entonces parezco uniramos una noria rusa en los rankings prácticamente de los artes de una casa así entonces hay una coalición una serie de cuestiones que hay que decir empieza a ver preocupación de las autoridades por lo que se dicen hay una cuestión que a mí particularmente me desagrada y es el sacerdote de la ciencia y la torre de cristal es decir hay que hablar de una manera normal a la ciudadana y de pensar que tú eres un ciudadano pero eso cuando criticas el modo de presentar la ciencia o la vanidad de los investigadores el fraude y otra serie de cosas los científicos se ponen muy nerviosos y fundamentalmente algunos temas de líneas de investigación más que otros y también en algunos países más que otros luego hay una relación con los colegas que podría explicar que es una necesidad española de la ciencia de Europa para ser alcalde por un erros me gustaría que me preguntara algo para hacer ciertos entuertos porque sería increíble pero tenemos casos más importantes como ya te decía desde la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo el secretario general todos los días es decir y ha tenido también problemas con la sociedad internacional de la Ciencia del Suelo porque hay que hacer un proyecto que la hacía no a la sociedad y digo me preguntas como director de la sociedad me preguntas como presidente de la sociedad o me preguntas como investigador ¿cómo me preguntas? ten cuidado por donde andas todo eso se paga todo tiene un precio que yo también tengo que pagar la vida de venta por hacer esas cuestiones que van a hacer peticiones de artículos y para hacer conferencias entrevistas las solicitudes antes en España demandas de asesorías para dar consultas que también me he negado obviamente a todas es decir porque son justamente lo que yo criticaba los que te piden que te darte dinero mejor para que tú te cannes es decir que ahí no lo sabes muy bien bien entonces lo va a ir corriendo es Ecuador Bolivia para poner en los libros de texto información que sale en el blog ya salía esa manual de la astrología que van a sacar en Colombia empieza a aparecer el universo invisible con el enlace a las cosas que va llegando a los investigadores y empiezan a hacer uso del cambio replicar la bitácora significa coger los contenidos y replicar la nota hay manera de hacerlo correctamente que le piden permiso pero en Corea ya detectaba entre 15 y 20 bitácoras piratas que fusilan todos los contenidos eso lo puedes evitar pero también meterte en batalla con todo ese tipo de cuestiones es muy complicado y no es mucho la pena y ya decía que un edafogo es un edafogo lo he dejado tanto nada me he dado cuenta de que en el fondo al final también tenemos los edafogos unos ciertos complejos que podemos superar porque te muestras que si tú puedes hablar de suelos con vegetación o de suelos con cambio climático o incluso hablar de política científica y hablas de no ser la gente te escucha es decir da igual somos más unos complejos contra nuestros pares que lo que realmente opinan los ciudadanos respecto a todo esto me han invitado a varias veces a publicar los contenidos que son 12.000 páginas y si te voy a repasar 12.000 páginas en este momento pues escribir una enciclopedia pero esto ya lo tendré que elegir un día me lo pensaré pero no no tiene sentido a replicar los mejores pues elegir los mejores los cuales al final un día salga por ahí y veo que el punto no es necesario fue la primera etapa de suelos no encontré ni una en inglés ni en francés ni en inglés es decir en China ya en Japón en Japón en China puede hablar en China está fuera de los rankings la gente no la tiene en cuenta porque allí hace cualquier cosa y aparecen 20 millones de personas pinchando y no no están en los rankings no están considerando y luego lo porquiso de este tema es que si me voy a el local suportal pues me voy a corremos como incluso podría decir la ura no tiene el número de entradas es decir tú superas el número de entradas a personas que se están gastando gran cantidad de dinero y de tecnología y de y en persona y en personal para hacer unas páginas web muy potentes pues no te alcanza yo cuando bueno el local suportal lo tenía y en un momento ya lo quito o sea que no les interesaba tenerlos y ya si puedes bajar montones de libros y montones de libros pues les leen menos y eso es un motivo que ellos deberían pensar por qué o sea la cuestión no es que ellos o sea la cuestión es qué es lo que tiene el ciudadano y hay que entender que si no pues la parte de la demanda pues ahí manda es decir si no lo quieren ver o quieren alejarlo correctamente ese problema y luego aparece una serie de temas como digo la cierta en crisis y en veces la crisis la justicia la actual no tiene un teoculador la devolución es tremenda es decir lo que yo llamo el huracán de Yucatán que aparece entre las 11 y media de la noche aproximadamente y las 3 de la mañana es cuando entran todos los alumnos por la tarde a estudiar en Latinoamérica y eso es por el paso el propio paso podría contaros anécdotas en aulas con profesores y tal absolutamente divertidas a la una de la mañana que yo me reía mucho pero ahora se siente sutil que va llegando a mucha gente tan muy bien los temas con colegas tienen una popularidad medio cuando haces un tema de más nivel que vas a hablar de afólogo a de afólogo evidentemente siempre vas a reunir profesores con lo cual los temas de denuncia un poco antisistema es una palabra que ahora parece que suena mal pero mejor en política ambiental en política científica en la cara de mala praxis y tal pero en media baja con excepciones hay post que alcanzan una gran tirada y otros post que va a elegir el título es un tema fundamental y no a veces es entregar y luego otra serie de cuestiones que son sorprendentes como es un curso que dice sobre filosofía y teología de la azar hubo un blogger que es catedrático de la Universidad de Madrid dijo un día que había que distinguir en el mundo dos cosas la ciencia y la superstición entonces le respondí rápidamente que no se podían tomar el pelo al ciudadano de esa manera no se podía engañar al ciudadano de esa manera es decir que las humanidades tienen tanto derechos como un buen tener en la ciencia que hay que respetar si alguien tiene ser religioso o no y entonces insistió y dice ¿qué es esa cosa llamada ciencia? que era el título de un libro muy básico que a partir de ahí empezó a hacer un curso y ese curso hasta alumnos de la facultad de filosofía le decían gracias porque por fin no van a entender lo que decía Popper lo que decía Popper lo que decía Altar porque tal como mi profesor es muy complejo y aquí es muy sencillo yo creo que cuando empecé a ver la prueba de Urbana machacar a los filósofos no había ninguna crítica prácticamente a lo que estaba diciendo y me estaba metiendo mucho en la manera de hacer las noticias de los periódicos me fui a hacer un curso de periodismo científico empiezan a poner en Twitter y ya el lunes estaba hablando con una periodista de relación de Estados Unidos y de Americanos porque no estaba como un experto en periodismo científico lo que estoy intentando hacer es que la gente entienda como hay que dar las noticias científicas que es como la verdad las políticas hay analistas hay tal o sea que en ciencia solamente habla lo que dice una nota es corta que podría ser relevante pero no hay ninguna crítica no hay nadie que diga lo contrario no hay nadie que analice las implicaciones aparte de lo que lo dice lo va a decir para vender su producto en fin eran cuestiones de este tipo y se ha llegado a tener un estudio importante bien este ya es antiguo que veis desde 2008 ahí he perdido un poco el error con mis tensiones un poco con los directores del sistema por culpa de este motivo de la sociedad de la sociedad y la gente duplica a la siguiente bitácora el número de audiencias son 102 bitácoras de ciencia la siguiente es la de mi hermana que me empezó cuando me salió pública y algo más sigue mi filosofía que duplica a la siguiente ¿qué es lo que pasa? o sea no puede llegar al científico y tomar esto como una cuestión de propaganda o una cuestión de ser muy ortodoxo eso en los blogs no funciona hay que ser coloquial hay que ser aerónico hay que ser hay que tener una convivencia con el lector si tú vas a decir lo mismo es decir ¿va a haber una conferencia en tal sitio y tal? lo puedes hacer una vez pues en todo blog te dedica a eso o a necrológicas o a ese tipo de videos eso hay que tener en cuenta de que no es la medida entonces por eso ese éxito es muy muy importante respecto a otras bitáculas que más que de éxito es decir que creo que es de mérito en mi opinión que me he dicho de los demás no nada más bueno cuando empecé cuando me dijeron de todo es decir tampoco sabía lo que era un blog me vacila eso fue de nada todo para publicar que es lo tuyo no sé cuántos no sé qué yo ya porque decir han llegado a decir en Colombia no podía entrar en Perú es decir me abastellaron un montón de gente joven pareciera que estaría firmando autógrafos cuando iba a entrar a la chala y le digo por favor me lo podéis hacer después me dice que era que iba a ser el máximo exponente de la teología en castigo pero los latinoamericanos son bastante menos escrupulosos y críticos con esta manera de lectura y con esta manera que lo que somos los propios expedientes le reciben muchas más críticas es que no se puede decir las cosas de esta manera tal y cual son bastante de hecho hay personas que se las dan bueno lo ponen como material de estudio hay catedránicos que el dan los viernes cuando uno en México lo da una cadera generalmente a los dos con material de discusión otro día te avisa y me dice pero tú escribes sobre la agricultura ecológica porque en el Congreso último que hubo en mi país estaba todo el mundo debatiendo sobre lo que decía el tema y yo no escucho un artículo sobre la agricultura ecológica de mi vida están discutiendo sobre lo que digo ahí y dicen que se lo toman y eso hay que tenerlo como bien pero hay que cogerlo con cuidado hay que cogerlo con cuidado porque hay otras bitácoras muy buenas las bitácoras que pueden inventarse los resultados hay bitácoras que también pueden ser sospechosas y ahí va a haber un problema con los jóvenes que analizaremos luego la autoridad hay algunos que ya están las 500.000 visitas cuando el post y ahí hay una grabación que termina entonces hay muy pocas visitas sí que tienes autoridad tienes autoridad cuando te la ganas porque esto no es que ir a un blog que hay como un mínimo de 3 o 4 artículos a la semana para que puedas escribir si escribes un mes pues la gente no va a entrar a verte entonces si son 4 o 5 personas 6 las que utilizan un blog porque es que en un blog resulta mucho más fácil es decir uno a la semana dos horas puedes sacar dos horas y media puedes dedicarla a la semana y buscar los temas analizar y eso el problema que tiene pues que nos encontramos con a mí me da rabia con sistemas como el curso online de de Oroso que es un curso muy bueno es un curso muy aplicable pero que tiene una serie de problemas que yo solo comenté hace tiempo las palabras directas son directas si en el enlace te pone universidad de Granada curso no sé qué lección 4 no sé tal el buscador te relega el tema al final le dije al que tenía que tener doble entrada es decir colocar la misma materia como curso y luego ponerlo dandole la vuelta para que apareje el pH del suelo no se muere si te aparezca él o sea apareja el pH del suelo el primero hay que saber un poco cómo funciona el sistema porque de esa manera él puede y yo se lo he dicho a él antes hazlo que pasa un poco de trabajo al principio pero vas a alcanzar mucho más ahorita porque hay cursos que son muy interesantes y que podrían tener una visibilidad pero que no aparecen lo suficiente o vienen mejor indexados de lo que deberían estar mejor indexados por ese tipo de problemas pero yo no puedo más que advertirlo bueno por países hay tres variables fundamentales aparte del idioma obviamente el número de habitantes por país ¿a qué hora empieza la docencia? generalmente en Sudamérica me he asombrado que son los 6 o 7 años empiezan a aplicar en lo que es un suelo el tercer lugar es la tecnología es decir la bandanza y ahí se nota mucho en mi por lo menos en mi vida por lo menos se nota menos las fases académicas se pueden entrar bien desde las instituciones o los colegios pero la mayoría no tienen todavía bandanza y colpones pibes y cosas de estas tardan mucho en cargar y no hay nada son las tres variables que entran ya antes el sexto lugar va vacilando por ejemplo España sube al primer lugar justamente en los periodos vacacionales es decir lo cual ya demuestra un poco como van son ese estado suyo ya lo veremos luego tiene un lugar muy alto y como ha incrementado por el resto de los países de Europa y de algunos países asiáticos y cuando he hablado he ido al Congreso me he dado cuenta de que son gente que son postdocs o están haciendo instancias fuera y al no tener información sobre temas de astrología y les gusta leer en castellano en español pues encuentran en la mitácora un sitio donde pueden leer algo que les interesa y eso es muy importante porque vas a poder meter vas a poder introducir y tus teorías que a lo mejor son heterodoxas etcétera y tal y las pueden manejar en un sistema a los jóvenes que van a estar en puestos importantes sin esfuerzo y eso es muy 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 eso es decir sigue pasando pero simplemente ver el ranking bien va creciendo el primer otro de los defectos de los blogs y eso es en general es que intentan en el tema de moda del día ha venido el terremoto de todo se vuelca nada pero todos tienen picos y luego vuelven a bajar hasta que vuelven a hacer cuando en el fondo lo que falta en internet es una gran cantidad de contenidos básicos si tú vas enriqueciendo internet de contenidos de los blog esos blogs van siendo leídos continuamente es mucho más no solamente por el éxito es intentar ayudar pero además es recompensado por el éxito es decir aumentan continuamente de visitas entonces hay que estar pendientes de la novedad o novedad entonces cuando tú vas leyendo esto es lo que hemos perdido el nuevo sistema que era que de año en año van creciendo el número de blogs pasas al siguiente ¿quieres? no 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 entonces preguntaba ¿cuántas con éxitos inesperados? es decir por ejemplo lo de qué es esa cosa llamada filosofía no vas a ver nada de filosofía pero no vas a venir a pensar o lo del periodismo científico cuando lo ves un día y ves y si lo hago entonces vas realimentando la estrategia ¿qué es lo que pasa en filosofía de la ciencia en el curso? que en vez de utilizar ejemplos de Newton en general o de ejemplos de la verdad utilizan utilizan muchos ejemplos de suelos o utilicen muchos ejemplos de vegetación entonces es permear a la gente para que conozca también el mundo de los suelos utilizando otras vías ¿no? es decir pero vas metiendo suelo, 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 suelo es decir lo cual creo que es importante para regular una de mudar una de industria una de industria una de industria entonces vas a realizar la inventaria y también las estrategias ves hay varias hay brechas está la brecha digital mira Wikipedia lo que se publica en inglés pero también en francés entonces cuando somos una comunidad de 450 millones de hispanoparlantes nos damos cuenta de que vamos muy interesados hay las actualizaciones de las páginas web generalmente son cada X meses es otro error muy latino porque tienen que estar actualizadas y con contenidos continuamente como ya la brecha generacional es decir los profesores las gentes mayores los investigadores no estamos acostumbrados ya con cierta edad a este tipo de cuestiones entonces a veces las rechazamos un poco ya porque sí mientras que los jóvenes hacen uso de ellas críticamente también pero las hacen uso y luego está el de las féminas que yo todavía no lo entiendo pero a mi marco porque este es un mundo para todo en el este y muy bien resulta con eso que los profesores de enseñanza justamente que como los alumnos están más interaccionando con el chaval y los profesores de formación profesional están mucho más informados estas no son opiniones mías son datos que he recogido que la gente de la universidad o de la universidad de investigación es decir nos tienen que hacer reflexionar a la academia un poco de lo que estamos haciendo necesitamos un cambio radical de actitud la siguiente todo es el de la otra de la universidad digo que puede ganarra del cine con las dos carnes yo no puedo decir la primera la segunda la tercera además no tiene mucho sentido yo creo que estas cuestiones es decir cuando eres más que puede ser muy bueno tratando un tema muy concreto porque yo quiero tratar el ciclo de nitrófilo en el civil en el germán con el que me llevo muy bien y haciendo eso en el compostaje tal pues evidentemente puede ser muy buena metáfora y puede alcanzar mejor los 500 visitas al día es suficiente es decir tampoco hay que darle demasiado porque él trata de un tema muy concreto si tú tratas de temas más amplios pues tendrás más visitas si quieres para chavales pues más visitas pero eso tampoco es otro criterio es decir el problema es ir rellendo huecos de información y de la ciudad no voy a salir cada vez más del tema y los colegas también la metáfora de imbludativas y docentes para mí son prácticamente en cierto sentido lo mismo es decir yo he intentado hacer imbludación de que la gente lo utiliza para docencia quinto las cédulas es decir para evitar que la gente copie y pegue utilizo palabras en los post para niños un poco retorcidas en algunos casos que les obliga a evitar copie y pegue porque el profesor les puede evitar tienen que razonar para hacerlo intenta ayudar al profesor es decir no entonces sería como el rincón del vago que es una cosa que existe por aquí y que la gente la utiliza y vas a ir utilizando una serie de estrategias intentan heredar al profesor es decir a que le detecte cuando el chaval el chico o la chica pues ha cogido una pega y con telicia y ha hecho el deber no es decir no es tan elísimo hay que intentar ayudar a otros que pueden hacerlo contrar yo solo quiero que me lea y punto es decir cuando lo haga más fácil para el niño mejor para mí no es ético mi corporación permite felicidad y no tan lento yo ahí porque lo que he entendido de los postdocs en Europa pero en Asia en China me da terror porque eso tiene que utilizar o sea en tu idioma tiene que utilizar el traductor automático y eso es horrible porque te da unos errores tremendos pero no sé por qué va a ser el cielo y veremos los mapas luego de lo que se puede bueno cuando tienes datos y tú vas leyendo he hecho varias experiencias que a mí me han cambiado mi manera de pesa y una de ellas es que te pides a un diente y a lo que dices es una fuente de datos y con la fuente de datos tú puedes hacer un experimento experimentos van desde ver el crecimiento así de simple sabemos que la logosfera crece como internet es decir de acuerdo a una novia fractal en los policiales ¿cómo crece mi mitácora? ¿o cómo crecen las mitácoras? está haciendo con la hermana la mía en los dos amigos exactamente igual es un universo que crece de la misma manera diferentes cargos de estar y eso es adubar a cuestiones que tú puedes hacer cosas pero por ejemplo el concepto de suelo a mí me importaba mucho porque enseñar a los chavales y al público a los jóvenes y a los mayores la importancia del recurso suelo no es triunfo entonces hice 15, 16 definiciones entonces la realimentación de las entradas van diciéndote cómo la gente entiende mejor el suelo y un día te das cuenta que la logosfera te cambia porque tú mismo llegas a tener un modelo mental que lo veremos después con una cuestión que está relacionada a Alfred en aquel congreso que hubo en el ITC en 1992 que Domansky sacó unos modelos yo ampliándolo para darme cuenta al final de que había 18 modelos que yo había con lo vemos y luego la siguiente la estructura quizás lo cuento no solamente se hablar de las páginas de la universidad un poquito es muy curioso la estructura de todo este internet es una estructura que se llama mundos pequeños que es muy diferente a una estructura aleatoria de metáfasis la estructura de los mundos pequeños es una red y es igual matemáticamente que las redes psicológicas que las redes metabólicas y cualquier otro tipo hay una serie de irregularidades que se generen que el crecimiento de la información se genera en red de determinadas formas yo lo justifico yo como sistemas complejos es decir los sistemas generales estaban caóticos al borde del caos es decir que tienen a crecer de esa manera es que no hay diferentes y se están haciendo experimentos por ejemplo esto trata es un artículo de la señora de Soleil de Basconte pero bueno estaban relacionados que trataba sobre especies clave los ataques en internet y los ataques a la serie clave del ecosistema siguen las mismas leyes y tú quieres cargarte el sistema tú puedes atacar a ciertos puntos o a ciertos mundos hay que atacar a los nodos fuertes lógicamente a los que hay más importancia o a los nodos que tú vas conectados al que puedes contacir tú puedes atacar a muchos puntos claro que no pasa absolutamente nada como por abajo pues aquí era un poquito pero no hay ningún problema o atacar directamente al tema bien pues la ecología ocurre lo mismo es decir que es un mundo interesante de estudiar pero eso entra ya en la física de lo que llama materia condensada o la ciencia de la complejidad o como se le quiera llamar y parece muy complejo pero que no es tan complejo es una herramienta matemática de la gente más sencilla de lo que vale bien este es un mapa sacado entre el dinero que se entiende de 2010 podéis ver los puntos que vienen más gruesos son los que corresponden a donde vienen más largas visitas por ejemplo en Europa o en Estados Unidos la USDA pincha todo el mundo la pincha desde Nebraska pero me sale la pizza desde principales está bastante sencillo ¿por qué? hay buscadores y los plomitos o sea por dentro del sistema donde tenemos está un counter miras y si rápidamente entras te dice procede de dónde y tiene un mapa de la ocean y te dices hasta la calle hasta la calle donde están llamando entonces empiezas a escribir en la zona crítica terrestre y de la web empiezan a entrar diariamente esos son puntos pequeños uno tal y luego hay otros puntos para ir dispersos que no sé por sentido de sobrecarga y tal también hay puntos que fueran demasiado pequeños que pueden ser aleatorios o sea que tampoco significa nada y luego pues claramente aparte de los pequeños anguesos que muestran lo que es donde están en parlantes la zona de Brasil está no vacía porque hay un rechazo absoluto por lo que digan de lo que los que hablan en portugués a 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 por el número en las fechas indiferentes en Estados Unidos entran todos los estados evidentemente los estados que están en azul puedes quitarlos todos los demás estados y son bastantes entran continuamente en una puede ser chicanos también es decir, gente que le gusta estudiar en Austria, el origen mexicano el origen sudamericano que sigue llena escuela el 40% sigue hablando normalmente en Estados Unidos y en Castellano es decir, de los que vienen de Latinoamérica pero en otros casos en universidades o de centros de investigación yo he visto cosas que son cómicas pero la CIA entra varias veces es decir, digo en el tema los Southpunters te van diciendo a dos sitios pero básicamente están rastreando y otros centros evidentemente de investigación vienen claros luego hay algunos como ese de la Ustra que está tapado pero está tapado que ves el punto de negrada pero luego te sale porque debe estar centralizando en el este te sale porque corresponden las entradas con las valides eso es todo lo que viene a la persona yo no sé si son alumnos o son de calle o es que haya no lo sé no creo que se dice que es generalmente lo que sea pero en España pero es así eso es la misma que es Madrid Valencia mira, porque eso cambia la Cataluña Andalucía son las demás y las que les costamos son Pantarola Rioja para razones que sean a nivel del mundo hay que tener en cuenta que eso es Norteamérica es cuenta México y por demás pues va creciendo por países pero eso ya es un poquito antiguo es decir, cuando tú concojas una semana en algunos te irá todo el mapa de Europa el sistema es como ondas dentro de ondas dentro de ondas como veremos a la semana está clarísimo es decir que nuestros picos bajos como veis a vuestra izquierda arriba son sábado y domingo y luego son una semana y baja como está el carácter académico diariamente eso se ha ocurrido una hora en el sistema respecto a la nube que sería la una las horas bajas son las que la lectura española lo cual tampoco debe de extrañar porque el 80% de los periodos de audiencia son más de latinoamerica ahora se revierten en muchos de unos periodos para final cada día y esta es hasta antes de oír falta el primer año porque no tenía contador el contador no lo puso en su sistema y lo puso a los 14 meses pero es decir hay dos ciclos es automático es absolutamente determinista empieza a crecer a mediados de febrero hasta mediados de junio viene la caída empieza a crecer en septiembre hasta finales de noviembre viene la caída primer bloque segundo bloque activo y de la cataxis cambio de sistema de vital todos los enlaces se rompen cuando tú cambias cambias el dominio todo se rompe y estudiamos 4 o 5 meses en recuperar y se parece que no es genial pero es divino y curiosamente aparece justamente el día de que no habéis no escribí nada del tema del terremoto del terremoto de Japón se ve que la gente estaba esperando en Submany yo no lo puedo explicar de otra manera no estaba esperando en Submany estaban las casas en Latinoamérica en la costa del Pacífico entonces se ve que empezaron a pinchar y yo no había escrito nada de que vi después y de veces si me explico esa canción es de 90 mil los pasos que digo para que no te más hay que entender dos cosas con esto hay una que se llaman hits y otra son visitas los hits es el número de lecturas entonces una persona puede tener la mitácora y puede leer uno o más entonces eso cuenta con un hit y el número de visitas simplemente tú puedes leer dos o tres y te encuentran una visita entonces son dos indicadores que a veces se confunden el mitácora no lo sé es uno con dos de visitas se comenta hits en tres semanas y si pasa con uno con cinco lo tiene en tres semanas para que la gente que le define se gana leen de media pues ya leen un poco más y este es un problema importante para todos muchas instituciones la ONU y yo que la hacen en un hospital empiezan a utilizar las descargas de las universidades como valoración de la calidad de la universidad ¿qué significa? que nosotros no tenemos la costumbre ni de activarlas ni de analizarlas y además las tapamos para que otros no nos copien y entonces no vamos a ningún lado a ningún lado la licencia de creativa por común se parece que tienes una universidad te garantiza y tú puedes denunciar que te ha robado la información y puedes penalizar a la otra pero lo que no podemos es dejarla en cerrar porque entonces la valoración de nuestras universidades decrece generalmente hay una relación entre la calidad de la universidad y el número de descargas pero veremos que Francia también tiene un problema la siguiente fijaros los puntos de Estados Unidos que son indicativos respecto a los puntos de educación y a los puntos de educación así si tenemos que vender la ciencia va a haber cada vez va a haber más cursos digamos semi-presenciales es decir que parte se haga desde casa que se haga que venga gente de Latinoamérica que venga tal porque empezará a poner los contenidos cantidad de contenidos todo lo que damos en las plazas para que la gente baje y cuando más ameno la gente más quede a venir a mí me piden de dónde pueden venir a España muchas veces y dices bueno si ellos lo leen y lo vas poniendo van a venir y es el futuro en muchos casos de muchas universidades tanto hay que abrir las universidades y los contenidos y como así en ese caso de Europa ya es mucho menor pero vamos a ver en ese caso de España la siguiente ahora sí ahora no sé cuanto a las 100 primeras por descargas no aparecía sin hablar de Córdoba tranquilo ¿por qué? hay dos posibilidades o que sigan poniendo poca descarga sigan estando muy cerrados o ese vídeo se llama fundamentalmente en francés mientras que por los holandeses y los alemanes una sola edad tendrá 3.000 un mes entonces hace que no aparezca ni espera aparece ya y llama la atención bueno ya no es decir el 3% cuando le hablamos no del top 6 sino del top 1 las universidades van a visitar por descargas y España aparece España pero ahí estos países aparecen un 4% algo está pasando en ese sentido en Francia que yo no termino de entender es decir tiene nada más poder y tal pero si volvemos a la raza en un segundo fijaros en bueno aparte de donde si te saben lo que es que para mí si te hayan visto pero fijaros estas dos manchas es suiza y fijaros esta mancha arriba es la universidad de usar es decir hay una correspondencia la universidad de usar tiene prestigio las universidades suizas tienen prestigio y hay que vivir y decir publican menos la revista que los españoles los suizos digo que los sueldos pero el índice de impacto es mucho malo es en día que la calidad de la ciencia lo que es cantidad calidad que había que discutir mucho en este país sobre la política científica y la valoración de los científicos pero en todo caso detalles que invito para la profesión la conclusión es bueno el señor de los mensajes domina en este tema el ciudadano joven además se ha colocado en la web por la desconciencia los jóvenes tenemos nuevos hábitos nosotros podemos hacer lo que queramos podemos seguir de modo tradicional o no pero ellos van a seguir leyendo con las tecnologías de información o aprendemos a saber cómo ellos leen o no nos haremos un franco favor a nosotros y a ellos mismos es decir no hay más en ese sentido en la ciencia luego tiene España a las instituciones científicas en general lo que es dos pero lo que es la actualización de Ives Cargas es absolutamente fácil la educación científica también es muy escasa en internet y también la arquitectura científica y las académicas y se han hecho haciendo publicidad de una manera descarada desde luego hacemos un franco favor también es meter dos personas que discutan un tema debatir hacer cosas porque no se leen no se leen ese tipo de cosas bien preguntamos qué va a ocurrir en el futuro de la diversidad con todo ese tipo de cuestiones cuando se habla de alumnos en realidad a mí me todo esto me repele en inglés y 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 en inglés electrónico de mentales y en inglés y en inglés y en inglés y en inglés se puede hacer máster donde la gente estudia en su casa pero que haya las horas presenciales en la universidad también es una formación continuada que además también todos no solamente para los jóvenes sino también para la gente que quiera recibir el club de dormir viene de club con Putin yo tengo dos de la en mi casa son reales es decir después de tener muchos dispositivos de almacenaje paralelo que fallaban o no yo tengo todo mi ordenador en un hosting escondido en la web de otra manera que todo lo que escribo automáticamente es grabado en tiempo real en un lugar de la clave de cualquier ordenador vuestro y entra en el ordenador y quedará grabado en mi ordenador porque está en punto que en fin la grabada es decir eso significa que en el punto de la gente lo que quiere vamos a no entender que todo esté colocado en la nube en el este y nada de papelitos etcétera y también pero vienen muchas cuestiones que no a mí me hacen un poco de moda es decir sabemos que hay que ir a hacer clases presenciales el MIT tiene hasta las clases grabadas en vídeo de muchas de las cintas asignaturas más importantes y aquí se dice las compras tú puedes ir a cursos enteros del MIT de tu casa y veros al día siguiente son cuestiones que invitan a la gente al final de esa publicidad para que vayan a venir aquí si que me interesa mucho el Handling Blinders y el Fishing Blinders hablamos de nativos digitales las nativos digitales hablan algunos expertos ya de que son de Handling Blinders y nosotros somos Fishing Blinders y me explico cuando te vas a ver un libro y empiezas a decir es un pescado porque es pero es un tema y entonces al final todo el tiempo que he perdido para nada fantástico el Handling Blinders cuando busca un tema hace un barrio transversal ya explicaré lo que es un ciber paper que le hice una vez la experiencia y es como en cuatro días me apañé un artículo de libro para que me habían pedido a través simplemente hacer la lectura transversal y cuando le dije a alguien contar el número de páginas estaban enlazadas de cuenta enlaz así que más de 35 es decir simplemente cogiendo temas con inglés era salir del paso el problema es que los Handling Blinders te llaman en nosotros es decir cuando tú tienes los varios cuando los profesores los académicos los investigadores tenemos conocimiento de causas que vamos a elegir tenemos con discernimiento para elegir entender una página que te cuentan trolas una página que es floja que no se dice la verdad pero una página en que se tiene buenos contenidos y nosotros somos justamente lo contrario y los Handling Blinders es decir los jóvenes son Handling Blinders cuando no tienen realmente el criterio todavía preparado para poder distinguir muchas veces lo que es correcto del problema entonces es un tema delicado es un tema que a mí me preocupa porque está ocurriendo a través de lo que en teoría debiera ocurrir un joven entonces te puede escoger un niño de 15 años pero pone barbaridades junto con cosas que sean correctas y tener un verdadero lío en la cabeza ese no es que está el criterio de volver a preparar el criterio de la autoridad no lo pueden coger de cualquier no tiene criterio entonces si el profesor entiende lo que ocurre el profesor guía al alumno en ese tipo de tema si el profesor reúse de entender cómo funciona el primer espacio entonces eso va a ocurrir que que la formación se deteriore se deteriore de cara a cómo se informa el alumno tú le puedes luego suspentero aprobar pero tú no puedes negar y está tú vas a poder evitar que ellos estudien así y es un problema que solamente se puede arreglar entre la interacción entre el alumno y el proceso para que vayan viendo lo que son buenos contenidos lo que no etcétera bien el éxito de una mitad de un blog de una bitácora está claramente si tú te pones de aquí yo os explico aquí yo soy el que a lo digo yo yo un versilador te digo aquí ciudadano que esto suele decir pues lo digo si tú eres ciudadano y que yo soy ciudadano que soy científico y os explico de colega a colega qué ocurre entonces es una manera muy importante de entender ese rechazo que actualmente está de moda en España como el 15 de mayo pero que se viene fraguando en países como Estados Unidos o en un mundo en un sofón desde hace mucho tiempo no es cierto pero hay que cambiar de actitud en ese sentido a la hora de hacer entonces el problema es cómo hacerlos cómo hacerlos entretenidos que más o menos creo que vais viendo qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe hacer bien eso es simplemente explicarlo yo estaba hace dos meses en Perú tenía una conferencia y lo iba a cuatro mil y pico kilómetros a recorrer Perú porque quería que tenía de vacaciones en el este el día que iba a salir recibo del secretario general de la IUSS una carta diciéndome había metido con lo que te llamaba digital New Digital Map of the World o algo así yo tenía muchas dudas muchas dudas en el que me dijo ¿viste que se lo traduzca? digo que se lo traduzca ahí es decir no tengo de ver que se traduzca porque tiene mucha gente todo al traidor y al día siguiente me entra no me importa decirlo profesor Rositer de la ITF de Holanda poniéndome a caldo yo estaba en medio de viaje ya por el altiplano borré y dije Rositer te contestaré cuando pueda contestar escribí tres tres posts le dije tres posts para contestar al señor Rositer sobre lo que me estaba diciendo y al día siguiente describí un post y ya está en línea a la Academia de Armada es decir es poder no es poder porque al final es peor para mí sean moralistas que de ese tipo de cuestiones no es decir pero ¿se tiene poder? o no se tiene poder? es decir poder en el sentido que quieren tenerlo positivo no es decir puedes influenciar desde la promosfera a título individual sí depende de todo al alcance de todos que le pongan el peño y eso es bueno eso es bueno como veremos en otras cuestiones pero vamos simplemente decir cuando acaban de anunciar hace un mes la vida sobre la arsénica hace una semana ya me quedé un poco sorprendido la vida basada sobre la arsénica o sea que en vez de yo decía ATP ATA me empezaba a reír no es decir fosfolípidos arsénolípidos no sé si hubiese porque este es aquella noticia del tema a través de la otra decía han dejado de la fusión fría y van a hacer la energía libre para las dos van a hacer un experimento a un público que está todo el mundo beblado bueno pues todo el tema se dirimió porque desde los grupos científicos de Estados Unidos empezaron a a tirar a la NASA y ha sido un escándalo es decir mucha gente no se ha enterado pero en la vacuna ha quedado absolutamente esa que te entra a la NASA ha quedado eso tan en general de tipo tal a través de los grupos es decir que los propios científicos de los grupos científicos yo lo primero me he sacado de los que es imposible que te dicen pero por otro que es de motivos ambientales en este caso pero se empieza a criticar y no tienes que ir a la revista a ver si la revista tiene a bien acercar tu crumentario para colocarla que lo mejor de ahora que estamos coacionados en el poder de coaciona de esta manera tú puedes expresar si tú te equivocas tú vas a parar pero por lo menos tienes el derecho a expresar teniblemente y que la gente lo acepte y eso está empezando a funcionar bien en el sistema bien no sé si el tiempo no 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 ¿eh? ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿sola para allá? ¿eh? ¿sola para allá? ¿no me acuerdo? te das paso un segundo porque el pan se va a hacer simplemente bien en el S y este fue un modelo en un momento hecho que hubo de que realizó en Meditación de Holanda Alfred King el de Manstead los 104 modelos en los que venía a decir que el concepto de eso cambiaba según la humanidad de la sociedad lo empleé en todo el trabajo hasta el momento luego en el blog fue cuando fui ensayando hasta el tiempo y puse estos dos modelos que tienen nombres muy guasones pero son importantes el mántrico y el gallo es decir me les decía una manera de enseñar que al final la siguiente no hay una manera de definir el suelo la compleja es decir lo que explica en Colombia van a evitar cualquier definición en este momento evade lo que es un suelo pero igual que cualquier definición de vita no sabemos lo que es un suelo y deje de suelo son también nos dicen los críticos contra la geografía clásica son constructos teóricos pero no son reales el concepto de especie tampoco real eso es lo que no solemos saber mucha gente que no somos biólogos porque cuando me empiezas a mirar la temperatura se sostiene pero de lo que yo voy a decir devolver a la historia me preguntan ¿qué es un suelo? ¿qué es un tipo de suelo? ¿qué es una especie? no, no me fastidéis no critiquéis más a la geografía cuando no me no podéis tener ese día claro y si hay que tener un concepto de suelo y un concepto de vida correcto es decir que era la geografía habrá cambiado o habrá terminado siempre terminado una palabra un poco estúpida pero cambiará para siempre un cambio de paradigma o más pero no pero hay que seguir haciendo hay que seguir intentando hacer un concepto de suelo es un ejercicio teórico como el físico lo hace con la teoría del todo es una teoría que unifica todas las fuerzas probablemente no se consiga nunca pero en ese esfuerzo va sintetizando los conocimientos y luego venía quería explicar esto es lo que yo explicaba antes autoorganización de un suelo de un suelo los horizontes de un suelo 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 y cambió un modelo si no voy a fijar pero es una serie de teorías completamente diferentes que fue lo que me de un suelo o sea si no va a ser un libro de suelo no se parecerá en nada en nada a los libros tradicionales de texto justamente por esa interacción de la teoría que era la porosidad que era la porosidad respecto al suelo como escoja respecto a agua sino respecto a la relación de aguas por la física catalítica superficie para el armanismo del suelo la organización lo que genera ese incremento de hábitats y por el manejamento de la universidad una serie de cuestiones que son más fáciles y yo creo que más amenas es para la gente que se introducen a la ecología de la manera clásica que tenemos de estudiar y presidente si la teoría de la evolución si las bacterias se incrementan los genes el flujo horizontal de genes y al parecer ahora los hongos se demostró que intercambian hasta cromosomas tal y cual la teoría de la evolución en el suelo se produce de una manera diferente a la que se produce a la gran es decir no sería tendero brumiana en ese sentido sino que podía ser que el flujo de genes era más importante que la transmisión por mutación de herencia es un reto que era ahí pero que queda por cuantificar el suelo es caja fuerte de la evolución ¿qué significa? se han encontrado ya primero se encontraron bacterias arqueas luego hongos y ahora nematodos a 4000 4000 metros de profundidad y usted cree que al género y algunos son los mismos aspectos que hay en el sur ¿qué significa? son cosas que el mundo tiene que interesar y además que si se va a empezar a arrasar un meteorito arrasar a la vida en una tierra sabemos que del paso de la primera célula ya la primera bacteria tardamos mucho tiempo en construir se catadoró mucho tiempo en desarrollar pero el paso de la eucariota tardó muchísimo mil y pico millones de años y la vida compleja tardó un poco menos entonces está ahí abajo y es que está lloviendo por decir una determinada a través de grietas fisuras hasta profundidad va lloviendo organismo del suelo entonces el suelo está ayudando a que si hubiera ese tipo de cataclismo la recuperación de la edad esfera fuera muchísimo más rápido estos temas a veces es más o menos importante pero son una manera de enseñar edadología que ayudaría a que mucha más gente se interesara en lo que hacemos los edadólogos y luego hacía una serie de cuestiones si pasasos en los termineros para ver que simplemente en la sabana y en la sabana si los puestos tropicales subidos colapsarían y no miran termineros en el hielo la mayoría de las pasas de los pibes van asociados a ellos porque lo que están haciendo es interrapitar los combustibles y todo lo que consideran claro una serie de historias y la siguiente está precisa pero no la tengo explicada pero es como los ciclos de los pibes son normales la fertilidad de la tibes depende de lo en el citoplato humano ha sido claro que no se ha ido de la historia no es decir habría que explicarlo aparte en los ensayos digo peor en la investigación y la inteligencia pero no la siguiente como a partir de esa idea se le ocurrió otra la siguiente esto fue también ahora en Perú tenemos la gana de ver la zona de los huesos mitogenéticos de la isla de Ballesta y el doctor ha hecho de la producción de guan que hagan un trato de chile y se le ocurrió que si consideramos lo ocurrió como experimento mental esta historia repoblar donde estaban son parte de las costas todos los excesos de nutrientes que van a amar por los fertilizantes luego volverían a tierra en forma de guano y volverían a hacer fertilizantes ahorrando los fertilizantes y desutrofizándole el mar y a la vez generando la biodiversidad perdida un experimento son cosas que quedan ahí para hacer todo esto no aplicarlo porque viene más o menos como la agricultura por favor como la agricultura después de los povos bueno al final de los grandes desastres de estados unidos que tuvo a la generación del servicio de suelos de estados unidos 40 años pues era lo mismo y que si la siguiente la siguiente el problema es un desastre que se le ocurre en la anterior de la esfera aquí a la siguiente explica cómo descubrimos gracias por la patagonia un amigo lo que estaba haciendo los suelos cuando estaba en el paralítico tuvo una soja de montarnos con un barco con un antropólogo físico y había afuera en el ideal que tiene ese sentido la reserva extractiva lo mayor es que toda la diversidad en la zona del perfectés en el cubierto porque se encuentran sobre suelos antrópicos no sobre suelos naturales lo cual es que toda la diversidad es que es un sistema primitivo que es lo que vamos a ver la siguiente en este caso es decir que en un pueblo premaya los zapotecas construyeron una presa que no igual a los españoles en el siglo XIX de ahí tenían un acueducto que llevaba en la zona de Oaxaca cerca de Oaxaca cerca de la frontera que me dio regaban el interván a través de los acueductos la web le pasaban de una según dos investigadores a cinco cosechas con un sistema primaria es decir mucho más sofisticado que lo que vamos a ver aquí en la evolución de Uruguay y quizás lo que conocemos es el de Oribeco la siguiente ya terminamos esto es impresionante me acuerdo cuando ya hace fin y a mí en un trabajo con Fratesco Bautista nos preguntaban si la gente distinguía los suelos o no esto es la cultura coagula con Coyahuas esto es impresionante en Valle del Cauca es un desierto que está bien desde el sector de Uruguay son 4.000 metros son 4.000 metros que es una serie de variedades impresionantes de plantas no me extraña que haya tantas variedades porque lo que hacían era cultivar la parte de la policutiva en cada una de ellas el gradiente altitudinal daba lugar a que cuando en un venus en un punto en un caos pero en una posición empezaron la otra empezaron la otra empezaron la otra en el llano estaban las llamas estaban dentro la carne estaba arriba y eso estaba a trincha que le potees del mar ahora fijaros son las cerradas gran parte de ellas son así absolutamente artificiales es decir una caja de piedras una herabilla es decir 4.000 metros artificiales como en el caso anterior ¿qué implica? pues implica simplemente que salga en la tierra un suelo y a mí se me ocurrió y a mí se me ocurrió cuando voy a dar la equipa a la zona abierta aquí pusieran invernaderos y pusieran tal podría funcionar y resulta que prácticamente lo tenían todo hecho y en aquel momento vivían esto es pre-inca o sea que si lo maya lo inca se entrega a los mayas es anterior a lo inca y tenían todo este tipo de cultivos se cree algunos de ustedes dicen que el rey cerca de en el país sagrado de los incas es un centro de experimentación pre-inca que han existido los microclimes que daban lugar a que tuvieran y se generan variedades más o menos que se han visto el trabajo de neobotánica que la gente en cierto las adiestran a cruzar plantas que fueran de flores para mezclar o sea que jugaban genéricamente tenemos unas ideas muy infantiles sobre el tema pero aquí podemos sacar un montón de ideas con la cultura y con la cultura más ejemplos pero vamos a dejarlo aquí perdón me he ido muy rápido no sé si se ha quedado un momento aplausos